Hola, me gustaría hablar a través de usted de lo que pasó con mi mamá en Cuba, en el supuesto, uno de los supuestos mejores sistemas de salud del mundo, lo que es mentira. Quien le está hablando casualmente fue una enfermera que tiene todos los conocimientos sobre lo que le pasó y es tan triste para mí, habiendo sido una enfermera de oncología en Cuba, vivir aquí, sentir impotencia, todo lo triste que pasó con mi mamá. Mi mamá había tenido cáncer de mama hacía 14 años, le regresó al pulmón y estaba en un tratamiento de quimioterapia, estaba evolucionando bastante bien dentro de todo lo que de todos modos estaba sucediendo, pero estaba avanzando y en la quinta quimioterapia hace un cuadro abdominal con un dolor muy fuerte, va al hospital en manos de Mejeira, la oncóloga Eliane Nínger, que fue quien la atendió, interpreta todo aquello como que es normal lo que estaba pasando con la quimioterapia, que esos cólicos abdominales eran normales de ese tipo de medicamentos, la hidrataron porque supuestamente estaba deshidratada, le ponen algunos medicamentos para el dolor y la mandan a la casa. Ante ese cuadro abdominal no se hizo absolutamente nada de lo que se debió haber hecho, como por ejemplo radiojec y abdomen, aunque sea un ultrasonido y por supuesto que nada de hablar de UCP scan ni nada de eso. La mandan a la casa y a los dos días mi mamá regresa con el cuadro abdominal aquel peor, no la pueden atender en la Mejeira porque la Mejeira no tiene cuerpo de guardia y servicio al pueblo los fines de semana y va a parar al Calixto García donde le diagnostican un hilo paralítico. O sea que esa misma deshidratación que había existido en el momento que ella fue al hospital se había convertido en un paro intestinal, el cual no les dio la gana a ellos de diagnosticar y la mandan para la casa. Llegar al hospital Calixto García era demasiado tarde, de todos modos la atienden, logran un poquitico encaminarla y sacarla de aquel hilo paralítico que es una parálisis intestinal, pero le empiezan a hidratar con mucho suero. Una noche un doctor dice que el suero estaba atrasado, le abre el suero a todo lo que da y finalmente a la mañana siguiente mi mamá cuando estaba supuesta enfermedad de alta, muere de un edema agudo de pulmón producto de esa sobrehidratación del mismo doctor que abrió ese suero. Yo acuso al sistema de Cuba por la muerte de mi mamá. Número uno, no la supieron diagnosticar cuando llega la primera vez a la Mejeira de que había una parálisis intestinal, de que el intestino estaba paralizándose. Número dos, acuso con el Calixto García, la sobrehidrataron y mi mamá muere de un edema agudo de pulmón. Por este medio solo acuso una vez más al sistema de salud de Cuba de tantas muertes y tristemente incluyendo a mi mamá. Yo habiendo sido enfermera de oncología me sentí tan impotente de tantas cosas tristes que le pasaron durante el tratamiento.